Yo soy Carvia y estamos en un nuevo video en el cual vamos con el siguiente desafío del festival de invierno Así que empecemos Y bueno pues en esta ocasión lo que nos dice el desafío es que necesitamos desplazarnos con los pies congelados Así que vamos allá dentro de una partida para explicarles que es lo que tenemos que hacer Y bueno pues como tal para poder completar lo que sería este desafío Vamos a necesitar utilizar lo que sería uno de los objetos que metieron para esta navidad En esta ocasión estoy hablando de lo que serían las granadas enfriadoras Si no mal recuerdo que se llaman así O tienen algún nombre parecido Básicamente estas son las granadas que tienen como una especie de cara de muñeco de nieve En esta ocasión estos son los objetos que vamos a utilizar Ya que al explotar esta granada lo que nos permite es congelarnos los pies Para esto te recomiendo que hagas una especie de rampa Utilices una colina para que puedas recorrer mayor distancia Y bueno como tal para poder hacer esto únicamente la lanzas a tus pies Y como puedes ver automáticamente cuando explota Automáticamente ahí te congela lo que serían los pies Y ahí tienes que empezar a desplazar lo que sería la distancia que nos pide para lo que sería este desafío Creo que por el momento este es el único método para congelar los pies O por lo menos este es el único que por el momento recuerdo Pero sin duda alguna es bastante sencillo Las granadas no son nada complicadas de encontrar De hecho las puedes encontrar tanto en cofres Tanto en el suelo De hecho prácticamente en cualquier lugar las puedes encontrar Ya que son de categoría común Entonces como tal no debería de ser complicado el poder encontrar Alguna de estas granadas alrededor del mapa Entonces pues con las tres que te salen O con las tres que te den pues sería suficiente Para poder completar lo que sería este siguiente desafío del festival de invierno Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!